De aquí soy, de Quintana Roo. La favorita del presidente López en Morena es Jai Kopolevsky o Berta Luján. ¿Frenó a Mario Delgado o simplemente le dieron la consigna de sacar el presupuesto y no distraerse con el tema electoral en el movimiento, donde ya andaba acelerado, recorriendo el país, trepado en los informes de los diputados federales, a los que acudía con singular alegría y cerraba tratos? Al otro, a Alejandro Rojas, de largo y singular apellido, tipo Porfirio Muñoz, lo aceleran y lo desaceleran desde las oficinas del controlador del Senado y los senadores. Ricardo Monreal, quien cometió la pifia de querer reponer el procedimiento de la elección de Rosario Piedra sin tener antes el visto bueno de Palacio Nacional, fue frenado en seco y no ha sido invitado nuevamente a desayunar chilaquiles al despacho presidencial Platillo Cañora, lo que demuestra que están fuera de control en cuanto a la disciplina requerida en estos precisos momentos, en los que se cumple el primer año del periodo presidencial de Andrés Manuel López, que pierde 20 puntos en las últimas encuestas, pero gana operación directa electoral gracias a sus programas sociales que, de ser ciertos sus números, llegan a 20 millones de ciudadanos. Veremos cuánto aguanta de aquí al proceso electoral intermedio. Por otro lado, Morena también pierde votos, según los números que presenta Alejandro Rojas, el duro cuestionador de Yeicol y de Luján, el que las trae fintas a periodizados, el que todos los días gana presencia en los noticieros y con los columnistas que le buscan siempre los lados oscuros al presidente López. Incluso las hace responsables de hundir al gobierno morenista, más que al movimiento que ya lo partieron antes de hacerlo partido. Y es que los golpes bajos están a la vista y paciencia de todos. Apenas el 15 de noviembre, Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional de Morena, y Yeiko Polevsky, secretaria general en funciones de presidente, en compañía del presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, dieron a conocer que se lanzaría la convocatoria para el VI Consejo Nacional de Morena, para el día 30 de este mismo mes y año, hablando de unidad y trabajo partidario, momento y lugar donde las caras decían más que mil palabras, se quedó en la nada porque hoy, hoy la misma Comisión de Honor y Justicia ha comunicado que no se podrá realizar dicho consejo porque una de las partes no firmó la convocatoria. Esa parte fue Yeiko Polevsky, quien mencionó que no la había firmado porque sería ilegal hacerlo, enredando más el tema y dejando las cosas como están. El problema de Morena y de los morenistas es que los tiempos electorales se acercan, los tiempos de ajustar el partido, organizarlo, hacer las estrategias y lograr conjuntar una unidad seria y responsable, también se agotan, produciendo un desasosiego general que conlleva serios cuestionamientos en cuanto a dónde está la línea y por qué se vuelve cada vez más difícil acercarse. Los padrones de Morena son deficientes como para hacer una encuesta cerrada. La tendrían que hacer abierta y eso provocaría un riesgo más que importante para la elección de la dirigencia y los cambios que se requieren en serio para enfrentar un proceso electoral tan importante como el del 2021. Al cerrarse los tiempos y no tener una estructura confiable, se pondrá en riesgo no sólo la elección para Morena, sino la estabilidad del mismo gobierno, el que deberá de entrar en el 2022 al desgaste del plebiscito para saber si el presidente López continúa en el cargo y si esto provoca que se pierda el control férreo que ya tienen en la Cámara de Diputados sin control de daños, con enfrentamientos serios, con los medios informativos más influyentes, con muchos intelectuales que tenían alineados con él, hoy en franco enfrentamiento y poniendo en duda las razones de sus sin razones, serán tiempos duros y difíciles. Los que no sabemos si aguantará el presidente López, quien ciertamente en las crisis políticas se crece, pero eso fue en campaña antes de ser el presidente. Habría que esperar su reacción y sus acciones. Los que no aprenden Gracias por ver el video